Para hacer este pan de hamburguesa, necesitamos los siguientes ingredientes. 500 gramos de harina, que son 4 tazas de estas. 280 de agua, que es una taza y un poco más. 10 gramos de leche en polvo, que es una cucharada bien llena de leche en polvo. Esta leche en polvo es para darle un mejor sabor y color. 50 gramos de mantequilla, 30 gramos de azúcar reanulada, que son 3 cucharadas. Una cucharada de sal, que serían 10 gramos. 25 gramos de levadura fresca. Si no tienes fresca o no encuentras fresca, las reemplazas por levadura seca. Es la mitad, serían como 10 gramos. Y nos vamos a hacer la masa. Primero que nada, ponemos la sal por aquí, por alrededor. La leche. Voy a desganar esta. Voy a agregar un poquito de harina, un poco del agua. Ahora que está bien disuelta la levadura y que no... Vamos a hacer un horito aquí y vamos a poner la levadura y el resto de agua. Y vamos a formar una masa. Y ahora vamos a ir agregando la mantequilla. O manteca, como dirían los argentinos. Por acá, por Argentina dicen manteca. Y ahora es solamente amasar para que se incorpore bien la mantequilla y nos quede una masa bien lisa y bien blandita. Se te va a pegar en la mesa. Si se te pega en la mesa, le pones aceite a la mesa. Y empiezas a amasar. Pero no más harina. Y amasa, y amasa, y amasa, y amasa, y amasa, y amasa. Amasarla así, de esta forma. Hasta que te quede lisa la masa. Si te cuesta mucho, hay una forma de amasar que es muy simpática porque te desestresa. Y es así. Cuando tienes tu masita bien lisa, vas a... Mira cómo está la masa. Está húmeda. No se te pegan los dedos, pero está muy blanda. Así te tiene que quedar. Y eso se logra con el amasado. Ahora las voy a dejar leudar. Las voy a dejar leudar como una hora, más o menos. Mientras más lento es el leudado, más rica te queda la masa. Más sabrosa. La pongo aquí. Y la tapo y la llevo a un lugar calido, pero no caliente. Aquí está nuestra masa. Mira que está bella, 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 bella. Ahora aquí vamos a ver, se la vamos a deslacificar y vamos a hacer las bolitas. Entonces retiramos un poquito de harina. Un rodillo así. Un palcito, va a pesar. 90 a 100 gramos. Harina. Y lo ponemos a hacer los palcitos. Para tomar tus panes, lo vas a alisar así. Y vas a ir metiéndolo hacia adentro. Y cerrando bien, bien esta parte de aquí. Y aquí está nuestro palcito. Y vamos a abollarlo. Siempre juntando estas partes de aquí. Y lo voy dejando aquí. Así como están, ronditos así. Los vamos a dejar durar unos 15 minutos. Aquí está nuestro palcitos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a aplastar un poco. Tengo una yema, leche, un poquito de azúcar y sal. Y con un pincel, vamos a ir poniéndole acá pancito. Y arriba de cada pancito le vamos a poner semillas. Ya, ahí están listos nuestros pancitos para ir al horno. Un horno de 200 grados por unos 20 minutos más o menos. Igual te aviso cuánto se demoran. Ya están listos nuestros pancitos. Mira que quedaron lindos. Estuvieron en el horno 25 minutos a una temperatura de 200 grados. Te das cuenta, porque si tú lo tomas están divianas. Ahí te das cuenta que están listas. Ahora la dejamos enfríar. ¡Gracias!